Bueno y vamos a dar ahora más precisiones sobre un acuerdo que existe y que está relacionado con esta reducción del 25% del salario para los trabajadores suspendidos, Eva. Bien, se ha firmado en la noche de ayer y también en las últimas 48 horas los últimos bocetos de lo que es el acuerdo entre la CGT y los empresarios, tanto de la UIA como también por parte de las cámaras de comercio. Lo cierto es que ¿en qué consiste? Consiste en que aquellas personas que sean suspendidas a raíz de las crisis empresariales por el COVID van a recibir el 75% de su sueldo bruto. Estamos hablando de empleados que sean suspendidos por las empresas por la crisis y no de los grupos de riesgo que no puedan trabajar a raíz de su vulnerabilidad ante el COVID. Estamos refiriéndonos a las personas mayores de 60 años, a las embarazadas, a aquellas personas que tengan enfermedades preexistentes, que lo hagan más vulnerables ante la pandemia. Esas personas van a seguir cobrando el 100% de su sueldo pese a que no estén trabajando. Si te parece Dani, vamos a escuchar primero que nada la palabra de Alin, referente de CECITIS, con quien esta mañana estábamos hablando acerca de esta disposición que desde la mirada empresarial viene a aliviar el bolsillo de propietarios que no han logrado recaudar lo suficiente para poder pagar los sueldos. Esta es una de las campanas, lo escuchamos. Ya está firmado el convenio, anoche recibimos el primer borrador y estaba la firma, ¿no? A partir del sueldo de ahora de abril y duraría durante 60 días. 25% menos del sueldo de los empleados suspendidos. De los empleados suspendidos, licenciados, porque hay muchos que le han dado licencia y algunos, y esto también hay que tenerlo en cuenta, muchas empresas estaban pensando, si no salían este tipo de resoluciones, presentar la quiebra a partir de los primeros días de mayo. No es una medida que nos va a salvar, pero es un palativo para poder mantener el empleo. Hay empresas que tienen de 5, 10, 20 y más empleados, esos son muy perjudicados, como también el monotributista. Facturación cero durante el mes de abril, no se pueden pagar sueldos. El comercio no es como las grandes empresas industriales, o que se hacen referencia, que tienen capacidad de ahorro y capacidad de ahorro en dólares. El comercio es otro, comercio y servicios. Bien, hablando de comercios y servicios, entonces, Eva, ¿y qué dicen desde la CGT? Bien, comercios y servicios y también más de 80 rubros que están agrupados en la CGT. Tuvimos la posibilidad de hablar con este sector preciso, pero también hablamos con la otra campana, los representantes de los empleados, los sindicatos. Estamos hablando precisamente del secretario general de la CGT aquí en Mendoza, quien daba detalles de este acuerdo que, en principio, lo que ellos aducen es que se trata de un acuerdo para evitar despidos y que tiene que ver con contemplar la situación de los empresarios, evitar los despidos y que el plazo sería por 60 días para la CGT en general, aunque algunos gremios han acordado algunas cosas puntuales, como por ejemplo la UOM, que será por 120 días. Y en vez de que se pague el 75%, lo que la UOM ha conseguido es que paguen el 86% del sueldo neto, pero es precisamente para los metalúrgicos, para los empleados metalúrgicos agrupados por la UOM. Para el resto va a ser del 75% del sueldo neto. Escuchamos a Luis Márquez. Una reducción del 25% de los salarios de aquellos que estén suspendidos de la pandemia, en la cual después esto queda criterio de cada organización gremial mejorar los acuerdos, pero este es el acuerdo marco que ha hecho la CGT, y después cada actividad mejora. Se ha llegado a este acuerdo de suspender. Los que están en pandemia están suspendidos a partir de abril estas medidas, por cuatro meses hasta julio. Por cuatro meses. Por cuatro meses, son 120 días, con un compromiso de todos los empresarios de no despedir a ningún trabajador. A los exceptuados, como venía diciendo el DNU, de 60 años siguen en cuarentena y se les paga el 100% a todos iguales. Lo mismo sucederá, supongo, con embarazadas y personas de riesgo con enfermedades preexistentes. Eso sigue exactamente lo mismo. Nosotros hemos firmado y hemos mejorado el acuerdo de la CGT de que se le va a abonar el 86% del salario bruto del trabajador, por también de 120 días. La gran dificultad es que Comercio, Luz y Fuerza, puedo nombrar un montón de organizaciones gremiales, que en principio ellos serían el acuerdo como CGT. Comercio, Luz y Fuerza, Piqueo, Luz y Fuerza, Piqueo, Luz y Fuerza, Piqueo, Luz.